Mi nombre es Juan Bautista Esquivel Martínez, tengo 32 años, soy camarógrafo de prensa, estoy por la calle, cubro la parte policial. Juan, a quien le conocemos y le apodamos Chile. Chile es una persona muy jovial y charachera, bromista, siempre fue muy laburador. Encima a él se nota que le encanta su trabajo. Nos conocimos cuando yo empecé como reportera en el canal en el 2009 y fue el primer camarógrafo con el que me tocó salir a la calle. Fue un gran ser humano. Y Inés es una mamá evidentemente 24-7. Yo les conozco desde cuando se casaron, fui testigo de su boda, la admiro un montón. Soy Inés Leras, yo soy periodista. Empecé también en Canal 13 y ahora estoy en Mega TV. Somos padres de tres hermosas criaturas. Guillermo Esquivel, el primero, Gonzalo Adrián, el segundo y Gustavo Ariel, el tercero. Conocerle a Inés, a mi esposa, me llamó la atención porque era una chica muy linda. Hasta ahora sigue siendo muy linda. Usaba luego ya lente y era muy intelectual. Me llamó la atención. Y yo me cruzaba nomás con ella. No importa si yo llegaba tarde al colegio. Yo tenía que cruzarme con ella. Dios sabía quién era. Pero, bueno, hasta que me dieron su número y empezaba a mensajear. Porque a alguien más que se gustaba de él yo le quería hacer el gancho. Me enganché yo. Conocí realmente cómo es ella y dije, me quiero quedar con ella. Yo me enteré que estaba embarazada de Guillermo cuando él tenía 15 días de embarazo. Fue algo maravilloso. Contentos todos, todos apoyándonos. Y llegó Guille con algunos inconvenientes, digámosle. Guillermito tiene un labio leporino y paladar hendido. Guillermo nació el día en que cumplió 8 meses de gestación. Y había sido su pulmoncito, no estaba maduro. De repente le quisieron probar a él sacándole el oxígeno y entró en paro respiratorio. Poco tiempo después ya prácticamente a él nos dijeron que él estaba en coma. No me esperaba, no nos esperábamos. Nosotros, como cada familia me imagino, los hijos que vienen quieren que venga sano. Y nosotros dijimos que íbamos a luchar con él hasta el último. El Chile es muy querido. Entonces todos los compañeros sí o sí acompañamos esa situación. Un espaldarazo espiritual. Y también sé que se hicieron campañas solidarias en el canal. Es imposible no cruzarte con tu compañero y preguntarle, che, ¿cómo está Guillermo? ¿Cómo está la familia? Él nació en la Cruz Roja. 23 días él estuvo ahí hasta que pudimos trasladarle a IPS. Tres veces me dijeron que él se iba a ir ya, que no iba a amanecer. Yo entraba y le cantaba. Le hablaba, le decía que él tenía que salir de ahí. Ya más o menos cumpliendo los dos meses, por ahí empezó a reaccionar. Ayer hemos salido de alta a los dos meses. En ese momento ya los doctores nos dijeron que veamos ya si algún lugar donde él pueda hacer fisioterapia. Como los doctores nos habían dicho que cuanto más antes mejor. Vivimos en otra entidad. Yo estaba dispuesto a pagar lo que sea necesario para poder hacerle su rehabilitación. Todo el sueldo de Juan se iba en pasaje y en la terapia. Nosotros no podíamos comprarle nada a Guillermito que nos sean leche y pañal. Porque yo teniéndole a Guillermito no podía trabajar. Ya nosotros no íbamos a poder tener acceso. Porque superábamos por muchísimo los ingresos. Me dedicaba a trabajar mañana, tarde y noche. Tenía un turno a la mañana pero necesitábamos un poquito más. Entonces le día para hacer más horas. Hasta que un día uno de los jefes de mi marido le dijo ¿por qué no le llevamos a Teletón? Él nació en febrero y cuando tenía ocho meses nosotros llegamos a la Teletón. Mi señora estaba estudiando Derecho en aquel entonces. Y tuvo que dejar para dedicarse de lleno a Guillermo. Te da un alivio la esperanza que otra vez te dan. Porque que de una vos no sepas lo que tiene tu hijo. Porque yo obviamente como mamá quiero que él avance lo suficiente como cualquier otro niño. Pero cuando me fui a Teletón me relajaron en ese aspecto. Me tranquilizaron y me empezaron a enseñar de las cosas que yo podía hacer y los avances que él podía ir teniendo. Después de un tiempo me dieron el diagnóstico de que tenía parálisis cerebral infantil. Él había nacido con el labio leborino y paladar hendido. En la parte de arriba él no tenía la nariz y la boca era una sola. Él se ahogaba con una gotita de líquido de lo que hacían. Preguntamos a dónde se podía operar. Averiguamos y ya tenía cupo lleno, teníamos que esperar el año siguiente. Una amiga nos había mencionado que había una fundación en Chile para operarle. Y veíamos como un sueño un poquito lejos por el hecho de que Chile es un país un poquito caro. Teníamos que ver pasajes para la estadía. Y dijimos no, no vamos a poder. Y el apoyo de nuestra familia fue vamos a hacer actividades. Se tiene que poder. Se hizo un montón de actividades para poder recaudar. Nosotros recibimos muchísimo apoyo nuevamente. Los compañeros de trabajo de Juan y los jefes, así también los vecinos, los amigos, todos. Porque la campaña fue enorme. Ya a través de otros compañeros tuvieron la magnífica idea de hacer un material audiovisual para mostrar un poquito la historia. Continúa también esta campaña nacional que une a Canal 5 para Visión y a todos quienes quieran colaborar con Guillermito. Su problema médico ya no tiene respuestas en nuestro país. Por eso necesita viajar hasta Chile. Se le mostró a él tal cual. Camarola fue al canal, su día a día, lo mismo a Inés. Cuando eso se quedaba en la casa para cuidar a Guillermo. La ayuda de toda la gente que tenga buen corazón y pueda. Increíblemente, cuando se estaba emitiendo el material, el número de teléfono estaba abajo y empezaba a sonar. Es increíble la solidaridad del paraguayo. Conseguimos lo que queríamos y así fue que emprendimos viaje a Chile. Salió todo bien, la ciudad de Chile. Casi dos meses después volvimos. Y volvimos a retomar las actividades en Teletón. Todo sacrificio tiene su fruto en algún momento. Empezó a atajar su cabeza. Empezó a sentarse. Empezó a atajarse con las manos. Querer pararse. Yo no voy a cambiar jamás lo que es Teletón. Después de mucho aprendimos que todo depende de ellos. Que agarre algo, que toque, que curiosee, que tire la cabeza. Cada mínimo logro que él hacía, para nosotros era lo máximo. A los nueve años se sentó mejora. Y para mí, no sé cómo explicar. ¡Está feliz! ¡Muy bien, mi amor! Realmente con él, hasta ahora seguimos aprendiendo cosas. Él me ayudó a mí a madurar muchísimo. Es lo que es la vida. Es cómo comienza con una familia. Guillermo me enseñó a tener paciencia, a no tener un techo, a ver el sacrificio que hace mi familia también, atrás de nosotros. Juan, por sobre todas las cosas. Y el mito es mi más terado. Son una pareja muy unida. Todo lo que pasó con Guille hizo que se unan mucho más. Es una familia demasiado querida. Querida por su entorno y querible por la gente que a partir de ahora les va a conocer. Espero que Guillermo siga recibiendo esa mano solidaria de toda la gente. Porque depende de todos los que están viendo ahora para que Guillermo y muchos otros Guillermos que hay en Teletón puedan seguir con su historia de vida. En nuestra experiencia con Guillermito nos dimos cuenta de la solidaridad enorme de la gente. Y año tras año, estando ya detrás de cámara, vemos también lo que ocurre en Teletón, ¿verdad? La solidaridad vale oro en esta situación. Saber que puedes contar con él paraguayo. Que por más que no te conozca, ahí está. Y eso vale muchísimo.